Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Claro, en realidad lamentable lo que haya sucedido, porque en realidad afecta bastante, pero yo creo que tenemos que seguir apoyando, cuidando y fomentando el cuidado del medio ambiente. Es lo importante para los jóvenes, para los niños, que realmente ellos vienen a disfrutar. Nosotros a veces como padres los traemos y queremos que estén seguros, estén en una playa limpia. Las playas anteriormente no estaban bien cuidadas. Hoy en día con estos voluntarios está quedando mejor, más ordenado, más limpio, más bonito, con ganas de venir a visitar con nuestros pequeños. Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com El 15 de enero prácticamente al inicio de la temporada de verano ocurrió este desastre, ¿no es cierto?, de derrame petrolero y que por una pésima práctica empresarial que ha causado un daño muy grave, no es cierto al ambiente y también a la sociedad, ¿no? Podemos ver a partir de eso la importancia efectivamente que tienen los bienes y servicios de estos ecosistemas costeros. Hemos podido apreciar cómo es de que a partir de este impacto muy grave, ¿no es cierto?, de ese daño muy grave al ambiente, más de 5.000 personas han perdido su medio de vida. Muy bien, vamos hacia allá, ¿no? Sí, 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 vamos, vamos.